Hola cuervos, ¿cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Tenemos mucho para hablar de lo que va pasando en el ciclón. Hoy habló el nuevo manager, nuevo coordinador de fútbol que es Matías Caruso. Volvieron los jugadores a la práctica, les voy a contar qué fue lo que estuvieron haciendo. También vamos a estar hablando del posible técnico de San Lorenzo. La situación institucional, no vuelve Tinelli, qué pasa ahora, cuándo son las elecciones. Bueno, todo eso y mucho más acá en San Lorenzismo. ¿Qué tal cuervos? Bueno, mucho, pero muchísimo para contarles acerca de lo que va pasando en la vida de San Lorenzo. Grabo este video un poquito más tarde porque por la mañana estaba esperando la palabra de Caruso para ver algunas definiciones. También hay un jugador que se va a ir libre de San Lorenzo y lo más probable a esta hora, si es que San Lorenzo no cumple con su parte, con su deber que es pagar. Así que otra de las situaciones en, la verdad, un tiempo que es una locura de San Lorenzo. Hace un mes y un par de días del partido contra Racing de Córdoba que el ciclón se quedó sin técnico, que tuvo tiempo para buscarlo, que se confió en Fernando Verón, que sí se sacaron algunos puntos e incluso podrían haber sido más. Y sin embargo, a día de hoy seguimos sin un DT en el banco, seguimos sin un DT aún habiendo empezado ya la pretemporada. Ahora, seguimos con él, vamos viendo de siempre y enfrentando lo que será un torneo en el que San Lorenzo se jugará mucho porque San Lorenzo se va a jugar mucho este semestre. Son muchos partidos, son muchos puntos en juego y tenés poco tiempo de preparación porque ya estamos a 16 de mayo y tenés dos semanas para enfrentar la preparación del próximo torneo contra equipos que la gran mayoría ya tienen todo clarito. Antes de arrancar con el video, les recomiendo la casa de apuestas que es 1xbet, que es la casa de apuestas más confiable con cuotas altas y pagos garantizados. Tenés bueno hasta 130 dólares con tu primer depósito utilizando mi código promocional que es San Lorenzismo. San Lorenzismo todos juntos, link de registro en la descripción, lo usan y ya tienen ese beneficio en esta casa de apuestas que es 1xbet. Bueno, arrancamos con el video. Habló Matías Caruso por la mañana, se refirió a que están hablando con varios técnicos, se refirió a varias situaciones. Habló también de Buffarini, dijo que es un jugador que le duele que lo hayan insultado. También habló del tema de incorporaciones, dijo que tiene que mirar qué es lo que tiene el plantel hoy, consensuarlo con los dirigentes también a la espera de lo que será el nuevo entrenador y también consensuarlo con el nuevo DT que va a estar a cargo de San Lorenzo. Y en referencia a eso, habló de que está hablando con distintos técnicos. Así que ya entrevistó a cuatro entrenadores y siguen las entrevistas. Ahora en un ratito te voy a estar contando qué entrenadores siguen en la carrera para ser oficialmente quien esté a cargo de San Lorenzo. Pero hablando de lo que es el plantel, quiénes volvieron hoy y quiénes no volvieron y qué fue lo que pasó. Bueno, Zapata pidió un permiso especial y Gordillo intimó al club. Ahora te voy a estar dando un poco más de detalles. Jason Gordillo, ya antes de irse, y esto lo hablamos el día sábado que fue mi último video, antes de irse también a Colombia, ya había dejado saber que no iba a volver. Bueno, ¿cuál es la cuestión ahora? ¿Se acuerdan del caso Franco Di Santo que intimó vía gremiados a San Lorenzo? Y trascendió en ese momento y el propio club lo desmintió y después se fue libre. Bueno, en este caso San Lorenzo por ahora no lo desmintió, pero Caruso quiere hablar con el jugador a ver si lo puede convencer. También a la espera de lo que va a ser el nuevo entrenador y también ver si lo puede convencer, si es que lo quiere tener. Pero Gordillo ya intimó a San Lorenzo y en 48 horas, si San Lorenzo no le abona, mismo caso como les contaba que Franco Di Santo, el jugador va a quedar libre. Así que eso es lo que está pasando con Jason Gordillo. Quiero conocer en los comentarios tu opinión acerca de Jason Gordillo. ¿Te llegaría a doblar su partida? ¿Sentís que puede ser una pérdida importante en San Lorenzo o no? Mi opinión por lo menos, y esto y lo anterior fue información, mi opinión es que es un jugador que no está a la altura de lo que es San Lorenzo. Por lo menos no lo demostró. Por ahí después va otro equipo de la primera y termina demostrando. Por lo menos en San Lorenzo no lo demostró. Si lo que me duele es que los jugadores se vayan libres, porque habla de lo mal que está el club, habla de lo mal gestionado que está el club y es un jugador al cual lo pagamos cash. O sea, nos pidieron en su momento, su club, el equipo en donde estaba, nos pidió que lo paguemos por la poca confianza que tenemos en efectivo. Y esa plata apareció y en algún momento vas a tener que devolverla, sea que le haya puesto Tirelli o sea quien sea que haya puesto ese dinero. Bueno, así que eso con respecto a Gordillo. Otro de los casos, otro de los problemas que tiene San Lorenzo se llama Centurión, un problema que se encontró en el verano. Y terminó dejando este posteo que estás viendo en pantalla. Aunque no me den ropa, vengo igual. Tirando un poco un palito, tirando de la soga contra San Lorenzo. Se entrenó, hoy sí, junto a la par del plantel, pero vamos con la info. ¿Qué va a pasar con Centurión? Bueno, Centurión no va a continuar en San Lorenzo. Lo que pasa es que se está buscando la manera de rescindir el contrato. Y acá tenés que negociar tanto con Racing como también con Vélez Arfiel. Así que eso por ahora lo que va pasando con Centurión. Seguramente en estos días se termine dando algún tipo de definición para que vuelva con Vélez. Los que me contaban de Vélez es que tampoco lo quieren tener en cuenta. Pero sí llama la atención que se haya vuelto a presentar. Otra sorpresa, hablando de los que sorprenden que se hayan vuelto a presentar, es Gino Peruzzi. Que se termina el contrato ahora, ya a finales de junio. Así que no va a renovar y va a quedar libre después al que también se le termina el contrato. Pero te conté el día sábado, no sé si se acuerdan, que probablemente se quede y renueve. Si no pasa nada extraño, es el caso de Ceruti. Así que Ceruti se le vence el contrato, pero todo parece indicar que está encaminada la renovación. Así que eso con respecto a los jugadores. Hoy hicieron un trabajo más físico. Ya mañana vuelven con un trabajo también, seguramente físico porque es pretemporada. Pero hoy fue más un tema de testeos y todo lo demás. Así que Verón estará a cargo, como bien lo confirmó hoy Caruso hasta el día miércoles. No sea cosa que a algún dirigente se le ocurra llamar a Verón. Perdón, llamarlo, no. O sea, pedirle que sea el DT oficial, ¿no? Porque hay algún loquito que lo está pensando adentro del club y la verdad que no está para eso. Y a mí me termina dando un poco de miedo que uno de los pocos que funciona en San Lorenzo, porque yo creo que Verón demostró que tiene capacidad de trabajo, lo terminen quemando y lo terminen cansando y se termina yendo. Así que no hagan locuras. Le prometieron un técnico, busquen un técnico y ya está. No es tampoco tan difícil entender que él no quiere ser el técnico oficial de San Lorenzo y que simplemente ya vino a dar una mano y puso la cara en un momento difícil. Listo, ya está. Hasta ahí nomás. Entonces, vamos con el tema técnico en este video recargado de información. Antes de seguir con el tema técnico, el sábado sorteo en Instagram, arroba San Lorencismo, vayan, participen. Dos tarjetas de memoria de 128 GB. Son caritas, son de primera calidad, son rápidas. Entonces, sigan arroba San Lorencismo, sigan arroba Digital GP Importaciones, participen ahí que es una tontera. Y el sábado, el sábado se van o se van. Así que participen y suscríbanse al canal que es completamente gratis. Vamos con el tema técnico. ¿Qué está pasando con este tema técnico? Que hoy Caruso hablaba que se está apuntando con algunos, ¿no? Bueno, seguramente todo, seguro que todos esos nombres no trascendieron porque es imposible, pero te voy a contar a esta hora, como te dije antes, quiénes están en carrera. Insuba, que la semana pasada parecía que iba a ser el candidato a oficializarse en esas horas y que Verón ni siquiera iba a tener que presentarse con el plantel. Bueno, Insuba sigue corriendo en la carrera como el que más chances tiene. En esta aparición de Caruso dice que no puede confirmar en esta conferencia de prensa en dos o tres días al entrenador. Así que por eso es que el pretexto oficial es que se dilata y aparece también en carrera Martín Palermo, que desde adentro del entorno de Palermo dice que tiene el contrato con Aldo Sivi, que no está seguro de dejarlo, que las ganas de dirigir un club grande están, pero no por ahora no va a dejar Aldo Sivi, por lo menos eso es lo que manifiesta a esta hora. Veremos si con el paso de las horas lo termina tentando Caruso, que lo conoce. Así que viene también por ahí la mano. También Carrasco, otro de los candidatos que por ahora nadie lo bajó. Debo ser de los pocos que todavía lo sigue diciendo porque me llama la atención que haya tenido una reunión formal en el club, que lo hayan escuchado, que se haya acercado. También que se haya hablado antes, porque antes desde el comienzo del mercado de paz y todo lo demás, hasta incluso de refuerzos con el tema Paco Casal, con el tema de todo lo demás. Yo a Carrasco todavía no lo bajo y después sigue juntándose con otros técnicos que por ahora no trascendieron los nombres, pero en estas horas, a más tardar mañana, pasado, ya debería estar el nombre y el nuevo técnico del ciclón para poder ya comenzar de cara al nuevo torneo. Y como les dije, ojo con Verón. Ojo con Verón porque a algunos de las dirigencias se les está ocurriendo ofrecerle el primer cargo. Para mí no va a suceder eso. Y como dije antes, Verón puede ser que pegue el portazo y chao porque él no vino para ser el técnico. Verón pidió un proyecto de tres años en las coberines para empezar a ver frutos. Y me parece lo más serio que si ustedes, por ejemplo, tienen un laburo y los contratan para un cierto sector y los empiezan a mandar a otro, no creo que estén muy contentos porque quieren laburar en un cierto lugar. Tienen una cierta proyección y es lo que quieren desempeñarse. Bueno, ojo con quemar a Verón. Tema institucional, cortito y al pie. A Marcelo Tinelli se le venció, vamos a decir así, el plazo para responder ese correo electrónico. El día viernes, así que ya San Lorenzo, en teoría, Tinelli lo tiene como renunciante por aquella renuncia pública que hizo por Instagram y por las redes sociales. Así que en este momento es que tiene que empezar a ver definiciones con la oposición a la cual en esa misma carta o comunicado le prometieron elecciones. Así que en estas horas debería haber definiciones acerca de eso y si convocan o no a una fecha para este año, como lo prometió, mejor dicho, como lo dijo Matías Lamens en aquella carta la que aseguraba que debía haber elecciones en San Lorenzo y bueno, tiene que haber una definición en ese sentido porque en teoría, según ellos, el tema Tinelli ya está resuelto. Mi opinión particular es que no está resuelto nada. No se resolvió nada, no tiene ninguna validez, nada de lo que hicieron pero bueno, eso por lo menos quieren en la comisión directiva. Si te gustó este video dale like, suscríbete que es completamente gratis y nos vemos en un próximo video.